Bienvenidos a Flamenco Benalmán Hoy voy a poner un patrón y muy sencillo que es simplemente el golpe el golpe de con este con este no con este, vale este y es un patrón que se es necesario utilizarlo y practicarlo mucho para que coja peso la alegría, vale por ejemplo, vamos a hacerlo por alegría y hace Arroyón que nace y muere entre la sierra y el río Arroyón que nace y muere la mar salado cada teme se ve y ese siempre es tu destino que con las bombas que tiran los fanfarrones los fanfarrones se hacen la gatitana tira buzones tira buzones niña tira buzones que con la bomba que tira los fanfarrones os dais cuenta que sin hacer eso es luego después primero acompañar la alegría y esto vale y esto vale para todo para bulería por soleá para alegría para soleá para todo os voy a enseñar el patrón como es vale hace un dos tres cuatro cinco seis ocho diez dos tres seis ocho tres dos tres seis ocho diez si podéis acompañar una alegría con ese patrón y solamente cambiando los acordes ya tenéis la base para poder acompañar las alegrías pero es muy importante tener de tener esta forma si no es muy complicado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto